Rrrrrito, con mi pueblo me voy y a vacilar con mi gente pa' recordar aquellos tiempos tan felices una fiesta alegre llena de paz y alegría voy a pasar las navidades en mi pueblo iré a gozar y a vacilar con mi gente pa' recordar aquellos tiempos tan felices una fiesta alegre llena de paz y alegría voy a pasar las navidades en mi pueblo voy a pasar las navidades con mi gente Voy a pasar las navidades en mi pueblo Voy a pasar las navidades con mi gente ¡Qué rico! ¡Vámonos, payagües! ¡Vámonos, mi gente! Voy a pasar las navidades en mi pueblo Voy a pasar las navidades con mi gente Voy a pasar las navidades en mi pueblo Voy a pasar las navidades con mi gente En Nochebuena nos iremos de barranda Todos los tuyos con tambor y maraca A recordar aquellos tiempos tan felices Una fiesta alegre llena de paz y alegría En Nochebuena nos iremos de barranda Todos los tuyos con tambor y maraca A recordar aquellos tiempos tan felices Una fiesta alegre llena de paz y alegría Voy a pasar las navidades en mi pueblo Voy a pasar las navidades con mi gente Voy a pasar las navidades en mi pueblo Voy a pasar las navidades con mi gente Y cuando sea el treinta y uno a medianoche Voy a abrazar, voy a besar a mi gente A recordar aquellos tiempos tan felices Una fiesta alegre llena de paz y alegría Y cuando sea el treinta y uno a medianoche Voy a abrazar, voy a besar a mi gente A recordar aquellos tiempos tan felices Una fiesta alegre llena de paz y alegría Voy a pasar las navidades en mi pueblo Voy a pasar las navidades con mi gente Bueno Y ya vamos llegando Allá se ve mi pueblo Voy a pasar las navidades con mi gente No llores compadre, no llores que ya vamos llegando No llores compadre Voy a pasar las navidades en mi pueblo Voy a pasar las navidades con mi gente Voy a pasar las navidades en mi pueblo